Paso quizá, tan solo verme es tu fantasía Cansado de rogarme noche y día Comprende que esta noche mando yo Oh, oh, oh Esto es para mis reyes Que conocen el arte de la seducción Rostro, pelazo, cuerpo azul Rostro, pelazo, ya saben que hacer Puedes inflarme, desdoblarme y volver a comenzar Puedes doblarme, desdoblarme, al final no dolerá Con este look de cuero y látex no me importa el que dirán Si yo me siento tan muñeca todo es superficial Solitástica Fantástica Emperra Nací bien y bonita Y el mundo a la pagar Y ya pose, flash, 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 stalker ¡Suscríbete al canal!